Cuando era joven practicaba karate, era un deporte que me apasionaba totalmente. Mis compañeros decían a pelear se aprende peleando. Con el tiempo entendí que a vivir se aprende viviendo, a amar se aprende amando. Escuché también una frase que hay un oficio como el de ser papá, que primero te recibís y luego tenés que empezar a aprender. La mayoría de la gente decimos que no hay un manual para vivir. Sin embargo, no es así. Hay un manual para vivir. Hay un manual que dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque en eso están todas las leyes y todos los profetas. Hay un manual que dice, antes decían ojo por ojo y diente por diente, odia a tu enemigo y ama a tu hermano. Pero yo os digo, amad aún a vuestros enemigos. Bendecid a quienes os maldicen. Ese manual maravilloso es la Biblia. Inspirado por el Espíritu mismo de Dios, fue escrito por muchísimos hombres en diferentes tiempos y hasta en diferentes idiomas. Pero en ningún momento la Biblia se contradice. En ningún momento dice la Biblia que dejes de amar a tu hermano. En ningún momento la Biblia dice que Dios ha venido para destrozarte, para matarte. Sino que Dios conoce aún lo profundo de tu corazón. Que Él te amó primero, aún antes de que vos mismo sepas que Él existía. A través de ese libro, de esa Biblia, de ese manual para vivir, podemos encontrar que todo el Antiguo Testamento hablaba sobre un Mesías, un profeta. Y que todas esas profecías se cumplieron en la vida de Jesús. Y se siguen cumpliendo aún hoy. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Que Jesús puede llenar tu corazón con una paz y un gozo que son inexplicables. Que Jesús puede cambiar tu vida para que dejes de ser esa persona que no podías dejar de ser. Y para que comiences a ser esa persona que siempre soñaste. Él nos ha prometido que en el mundo tendremos aflicciones. Nos ha dicho, pero también nos ha dicho que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pues el mismo Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no se pierda. Para que vos y para que yo reconozcamos que en Dios tenemos perdón de pecados. Que todos nuestros pecados han sido perdonados. Simplemente si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca en la sangre preciosa de Jesús. Él derramó su sangre por nosotros, murió por nosotros y resucitó y está a la diestra de Dios. Y Él puede habitar hoy en tu corazón. Si estás lleno de culpa, lleno de amargura, lleno de pecado, lleno de depresión en tu vida, Jesús tiene una palabra para vos y es, venid a mí los cargados y trabajados. Yo os haré descansar. No importa lo pecador que seas, lo cargado y lo trabajado que estés. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, Él llevará tus cargas y pondrá un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cree con tu corazón. Ya no teníais más. No encontrarás la felicidad ni el amor que Dios te da a través de Jesús en ninguna actividad, en ninguna persona, en ninguna de todas tus pasiones, solamente en Él. Dios te bendiga mucho.